Con una exposición de cartonería con elementos representativos de la muerte del Centro de Culturas de Chojoa y otra más referente al Día de Muertos de acuerdo a la etnia yaqui, el Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme conmemorará esta fecha tan esperada para los mexicanos. José Antonio Mejía, coordinador de la zona sur del Centro, destacó que durante la inauguración, este próximo 4 de octubre, se realizará una representación tradicional en vivo de lo que es para los yaquis dicha fecha, con cantos y la lectura del testamento, el libro negro, con todas las ánimas y difuntos del pueblo. Va a estar en vivo el maestro de iglesia de Loma de Huamuchil y las cantoras, haciendo una representación en vivo de lo que es el regreso de las ánimas entre los yaquis. Refirió que será un momento muy especial al tratarse de una ceremonia tradicional, donde se muestra el sincretismo de la cultura yaqui con la colocación de un tapanco, con el cual se recibe a las ánimas, evento que podrá ser conocido y disfrutado de manera directa por las personas que acudan a la inauguración. Los yaquis originalmente quemaban los restos de las gentes muertas, de sus difuntos, a través de un tapanco alto y lo quemaban con relación a que tuviera esa interacción con el sol. Entonces, con la llegada de los jesuitas, pues les pareció algo no muy adecuado. De ahí que el tapanco cambiara a uno de menor altura, donde se colocan alimentos que eran del gusto del difunto, el cual esperan. Regrese durante el día de muertos. Con imágenes y edición de Jesús Félix, informó Palas Noticias TV, María Celeste Rivera. ¡Gracias!